Música Llega amigos oyentes un trabajo que cuando yo lo vi por primera vez se lo voy a mostrar acá que estamos en Facebook Live, estamos en Facebook Live acá Wow, mira este tipo Y mira, aquí estamos, se lo voy a mostrar, cuando yo veo esto yo oye ¿Y ese modelo quién es? Y yo veo la carátula, uy Dios mío pero Ismael Miranda un modelo Y este es el trabajo discográfico de una encantadora dama María Luisa María Luisa, mira eso fue, déjame explicarte, mira lo que pasó con María Luisa Este, yo tenía un amigo que vivía en New Jersey Y él hacía bailes, y él me invitó por un baile a cantar con la orquesta Y pues yo vengo, voy y canto Y me dice Ismael, vamos para casa, voy a hacer un asopado, para que vayas a casa Comes, y yo te llevo al hotel Yo estaba quedándome en Nueva York, él vive en New York y allá Pues mira, como a las 3 de la mañana nos fuimos Y me dijo, te tengo una canción que va a ser un pago Y yo dije, póngela Y me pone María Luisa, pero era un cha 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 Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hacía nadie Era un cha cha y salió un tipo romántico Tú me enseñaste a querer Y entonces dije, espérate, esta canción Me la llevé, me llevé el disco Y la puse unas cuantas veces Y de momento dije, espérate Yo esta canción la tengo que grabar Y la grabamos Y pegó Tú la tienes que pagar María mía Y tú no te vayas a mí Tú la tienes que pagar María Y tú no te vayas a mí Y tú no te vayas a mí Te amemo, Group yo te envidió Tú no te vayas a mí Y tú no te vayas a mí Y tú no te vayas a mí Tú te rellaste a mí Tú rellaste a mí Ay, sin importarte en batalla Tú me enseñaste a él Para olvidarme de tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!